¡Kratos! ¡Kratos! Me alegra que tengas tiempo para nosotros. Tenemos... que hablar. Percibo cierta hostilidad, Kratos. ¡Oh, qué recuerdos! Entrañables en verdad. Veamos... ¡Cuántos pecados has cometido contra mí! ¡Ah, sí! ¡Y mataste a mi sobrina, Atenea! ¿Y qué más? ¿Qué más? ¡Ah! ¡Y mataste a mi hermano, Poseidón! ¡Y no he olvidado que fuiste tú quien se encarnizó con mi hermosa reina! ¡Te veré sufrir como yo he sufrido! ¡Tu alma es mía! ¡Ah! AHORA ESTAS EN MENSTROMIDAS! ¡Gracias! 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 ¡Estoyando en mi portal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lireina! ¡Gol! 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 ¡Has obtenido las garras de Hades, Kratos! Úsalas para invocar almas que ataquen a tus enemigos Más información www.mesmerism.com ¡Kratos! ¿Eres tú? ¿Esto significa que el señor Hades ha dejado de gobernar? El dios del inframundo ha muerto ¿Muerto? La verdad es que Hades merecía sufrir, pero no creía que se le pudiera matar Los olímpicos acostumbráis a sobreestimaros Interesante, lo tendré en cuenta espartano Sin el alma de un dios, la puerta de imperio no obedecerá a Kratos Lleva siglos sin utilizarse, seguro que no funciona, si no ya habría visto a mi hermosa ¿Sabes, Kratos? Dios, yo no fui siempre así, un monstruo Tiempo A, fui el más valorado artesano del olimpo Zeus me concedió la mano de la hermosa Afrodita Mi madre Hera se sentía orgullosa de mí, pero el día en que mataste a Ares todo acabó para mí Aquel día Zeus se convirtió en el enemigo que conoces Aún peor Se llevó a mi querida hija Pandora La razón de mi existencia Me paso aquí todo el día intentando rehacerla Y fracaso una y otra vez Ella sigue viva, espartano Lo presiento Tú Tú, Kratos Tú podrías devolvérmela Tu hija no es para nada asunto mío Pero seguro que puedes entenderlo Tú también fuiste padre Tú, Kratos Tú 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Es mi guerra, no la tuya. 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 No la tuya. No la tuya. No la tuya. Es mi guerra, 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 no la tuya. No la tuya. ¡Suscríbete! 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 ¡Sálvanos! ¿Qué ocurre? ¡Ayuda! ¡No! ¡Oscríbete! ¡No! 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 ¡No te metas, fantasma de Esparta! ¡El Olimpo saldrá, victorioso! ¡Suscríbete al canal! ¡No te metas, fantasma de Esparta! ¡Suscríbete al canal! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!